Hola que tal amigos, quien te habla y te saluda Tony Young Recuerden que hoy vamos a tener diferentes entrevistas Y también diferentes... Hola que tal amigo y amiga, quien te habla y te saluda Tony Young Y recuerda que estás en sintonía desde la Gran Manzana, Chelsea Market No, 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 así que recuerden que en este segmento vamos a estar entrevistando a un par de artistas Así que es una sorpresa muy especial, totalmente... Ok, otra vez Hola que tal amigos, quien te habla y te saluda Tony Young Bienvenido al canal de Core to the Ground, estamos aquí Hola que tal a todos, quien te habla y te saluda Tony Young Bienvenidos al canal de Core to the Ground Estamos aquí totalmente en vivo desde la Gran Manzana Desde el edificio de YouTube Space Y recuerden que hoy vamos a tener diferentes entrevistas Y muchas sorpresas para ustedes Quien te habla y te saluda... Hola que tal a todos, quien te habla y te saluda Tony Young Bienvenidos al canal de Core to the Ground Porque yo dije, ¿a todos o amigos? En el segundo yo dije, amigos, ¿no? ¿No? ¿Ya? ¿Así? Ok Así que recuerden que vamos a tener una entrevista especial solamente para ustedes Espérenla muy pronto aquí en este canal Quien te habla y te saluda Tony Young Dice así ¿Vale? Gracias.